Es una actualización informativa en cuanto a los allanamientos que ya le habíamos reportado. Nuestro compañero Marvin García tiene más detalles desde la unidad móvil. Así que Marvin, buenos días, te escuchamos. Gracias compañeros en Estudios Centrales, información que tenemos y es que desde las 6 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público realizan 40 diligencias de allanamiento en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Huehuetenango con el propósito de capturar a coyotes o polleros que se dedican al tráfico de personas. De acuerdo a información de autoridades, indican que esperan la captura de integrantes de una estructura criminal que se dedica a movilizar personas desde El Salvador hacia los Estados Unidos. En el caso del departamento de Guatemala, están realizando allanamientos en la reformita Zona 12, así como en la zona 6 y 1 de la capital, mientras que en Huehuetenango y así como en Quetzaltenango esperan capturar a más integrantes de esta estructura criminal, como repito, que se dedican a movilizar a personas desde El Salvador, pasando territorio guatemalteco y llevarlos hasta los Estados Unidos. En algunos casos de ellos, las víctimas han denunciado que los han dejado abandonados en el desierto o en el territorio mexicano. Es por ello que ante las denuncias de las víctimas, la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público realistan estas 40 diligencias de allanamiento. Estaremos a la espera de los resultados y se capturan a integrantes de esta estructura criminal dedicada al coyotaje o al tráfico ilícito de personas. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Marvin García, muchas gracias por ese reporte. Vamos a estar, por supuesto, entonces al pendiente de lo que pueda derivar de estas órdenes de allanamiento, de inspección y registro de varios domicilios en diferentes departamentos del país. Se lo habíamos adelantado, ahora Marvin nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo. Con el pasar de los minutos va a surgir más información. Por supuesto, lo vamos a tener actualizado acá en Telediario al amanecer. Son las 6 con 59 minutos. Vamos con más.